Después de tanta espera, la nueva Tesla Cybertruck es presentada oficialmente en Estados Unidos con un precio que ronda los 50 mil dólares, pero de hecho también ya puede ser comprada en Latinoamérica y el precio es bastante sorprendente. Vamos a ver a continuación todos los detalles de la nueva Tesla Cybertruck, además del precio y uno que otro detalle que por ahora crean un poco de cuestionamiento sobre la nueva pick-up eléctrica. Vamos a ver toda la información al respecto, además del precio a continuación. Una de las camionetas 4x4 más esperadas del año a nivel mundial y después de tantos retrasos es la Cybertruck de Tesla. Recordemos que la camioneta eléctrica fue presentada hace poco en Estados Unidos en precios que van desde los 49 mil 890 dólares. Recordemos que la nueva Tesla Cybertruck ofrece una autonomía de alrededor de 514 kilómetros, una potencia de 845 HP y un promedio de 5 toneladas de remolque. Además ofrece una velocidad máxima de 209 kilómetros por hora y llega a los 100 kilómetros en tan solo 2.7 segundos. Sin embargo, una de las grandes dudas era su seguridad, debido a que la pick-up eléctrica prometía un 100% de seguridad en una colisión, lo cual dejó muchas dudas después de las pruebas de choque presentadas por el mismo Elon Musk. Además, la nueva pick-up de Tesla no va a poder venderse en Europa debido al tamaño de la camioneta, lo cual representaría un riesgo en esa parte del mundo para las vías tan angostas que tiene. Pero bueno, la nueva Cybertruck ya llegó a Latinoamérica y de hecho ya empezó su preventa en México. Para poder reservarla en el país azteca tendrás que desembolsar un total de 2 mil pesos mexicanos y su precio empezaría desde los 110 mil 700 dólares americanos. Gracias por quedarte hasta el final de este video y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa y a detalle en www.fayas.com. También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales. Estamos como Fallas, estamos en todos lados. Además, también si te gusta el tipo de contenido puedes darle like, suscribirte, poner la campanita y además también dejar tu comentario ahí abajo que son muy muy importantes para nosotros. Además, también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera. Yo como siempre soy Carlos Ruales, esto como siempre estuvo Fallas, mis amigos y nos vemos en un siguiente video. Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!